Cállate la boca, ¿no? Y mira tus errores, y aquí tengo un buen tradeo, voy a subir a meganar, le saco un nivel, exploto la carga de la W con la E Tengo aquí también el press de attack, le pego con la W y el stuneo, la W de meganar, la de mini Y bueno, le voy a intentar contra la pared, pero está un poco lejos, vale, me tiran mi propia ulti, pero ¡ay! Te has acercado demasiado a la pared, te empotro yo, tú no lo has conseguido Y te acabo sacando la segunda kill yo solito, que la verdad que para... ¡Epale! Me viene un gatete, me viene un gatete ¡Hola! ¿Qué tal a todos y a todas? Soy Jinjin y vamos a jugar una partida con NAR en la top lane en diamante 1 contra Silas Voy a hablar de este matchup, pero tampoco es que sepa yo demasiado, porque es la primera vez que voy a jugar NAR contra Silas en mi vida No es que juegue mucho a NAR y tampoco es que se vea mucho a Silas últimamente, o sea que vamos a ir improvisando sobre la marcha En principio debería ser yo capaz de pokearle NAR, aunque NAR ya os digo que NAR es bastante mal campeón Tiene unas estadísticas un poco mierdosas Y ¡epa! A ver, aquí viene un Serath, viene el solo, ¿no? Pues 1 y 2 y 3, toma, la mitad de la vida afuera Pues nada, este Serath que ya se va a tener que pensar ¡Ey, ey! Irelia se ha metido a fueguísimo, no sabía si había enemigos ahí Gracias a Dios, no había enemigos, le ha gastado el culo ahora a Serath, pero no hacía... O sea, se ha metido como un kamikaze, podría haber estado ahí más gente y... No sé, vale que era el minuto 1.30 y que estaba ya los buffos arriba Y por tanto, pues el jungla enemigo debería estar haciéndose el buffo Yo se lo entiendo, pero aún así me parece un poco temerario Bueno, pues aquí estamos, eh... Contra Silas, ya digo que debería ser capaz de pokearle Pero... como se me tire y me haga el olin, pues no las tengo todas conmigo De hecho, me debería reventar, es un poco complicado Es como cuando juegas Kled contra NAR, imagino Que NAR pues te está pokeando y tal, pero a la que tú te tiras concreta por todas Le destrozas el alma, pero de una forma aberrante Así que vamos a intentar mantener las distancias Jugar defensivos con la E, con el saltito Y nada, farmear tranquilamente y esperar a lo que es bueno NAR, ¿no? En las teamfights, con la ulti y demás, ese tipo de cosas Pues NAR las hace bastante, bastante bien Y bueno, aprovecho este ratito que tenemos aquí en la top lane para decir cosas Eh... tankens, tankens está muerto Día post tankens, primer día post tankens Eh... lo jugaré un poco Intentaré ver qué tal es tras los nerfeos De momento no lo he jugado, pero lo... le daré una oportunidad No creo que me sirva, la verdad La verdad que lo más probable es que lo abandone Lo jugaré en una... en una smurf Y si veo que, pues es un mierdón Como... pues como... tiene toda la pinta de ser Pues no lo jugaré más hasta que lo buffen Y si no, pues le daré unas pequeñas oportunidades Pero bueno, eh... otra cosa más que tengo que decir Es la que va a venir después de este tradeo Porque se me tira silas con todo Me saco un level y debería ganarme La verdad que me revienta Tengo meganar, tengo forma de meganar Pero aún así es que el tío me está destrozando Tengo el stun Me voy a base Me voy a base porque me ha dejado rotísimo A ver, me voy a llevar el... no sé si... No, es que no me puedo llevar el gordote En la experiencia aunque sea, ¿vale? Buah, es que no puedo hacer nada, ¿vale? Me salta, pero yo también salto Venga, me quedo Porque tenía la poción activada Y también tengo el escudo de Doran y el second wine Y he recuperado bastante vida Pero a la que se me tira otra vez Estoy 100% muerto Y eso que tenía meganar O sea, que con meganar ganas armadura resistencia y vida Y aún así me ha destrozado muchísimo O sea, es malísimo Nara a nivel bajo Y nada, ahora me voy a tener que quedar farmeando con Boomerang Sé que está por ahí el... El Rengar Acabo de gastar el salto Y me he quedado sin salto Y solo tengo el flash La verdad que... Ahora estoy temiendo por mi vida A ver, en medio han matado a Serata También se ha muerto Irelia En uno contra dos, la verdad Es decir, estando Serata en inferioridad numérica Me puede venir el gatete Pero no creo que me dive Vamos, no deberían divearme Tengo flash Y dentro de poco voy a tener otra vez meganar Voy a farmear esta oleada En verdad me quiero ir a base Pero no me quiero ir tan pronto, ¿vale? Quiero comprar cosas cuando vuelvo a base No irme tan vacío Me llevo al minion Pero aún así me llevo un golpe de la cadena Y quería deciros otra cosa Sobre Horn Pero esperad un momento Porque se me puede tirar Cuando le dé la gana Efectivamente se me tira Me pega bastante ¡Uah! El gatito Vale, salto el minion Y el minion ha dado rebote Y me voy Me voy Ha gastado flash Rengar Ha gastado flash Rengar That's Gucci Vale, y este tío también lo reviento Aunque me va a saltar Efectivamente me salta el gato Pero tengo que meganar Vale, ¡Uah! Le pega la torre Le mata, le mata, le mata No, bueno Me tengo que ir con el flash Porque si no me muero ¡Uff! ¡Qué close! Vale, también ha gastado el flash Silas Así que no ha estado ni tan mal Me llevo aquí los minions Que quedan Sobre todo el gordote Y Reng A ver si Jarvan puede hacer algo Jarvan, ¿puedes hacer algo? No, que vas fallado Bah, he tirado como de bandera Muy a la torera Eh, sobre la guía de Horn Chicos Lamento estar tardando tanto en hacerla La voy a hacer No es que la haya abandonado Pero es que están pasando muchas cosas Y no me da la vida Bastante que hago vídeos Sinceramente Porque yo no solo soy youtuber Yo tengo también una vida aparte Y la verdad que últimamente Estoy teniendo poco tiempo De hecho, pues ya habéis visto Que hay días que ni subo vídeo Y eso, pues lo quiero corregir De hecho, pues ya llevo una temporadita No sé Unos cuatro días Que no paro de subir vídeo al día Eh, la guía de Horn llegará No sé cuándo Pero llegará O sea, la quiero hacer Chicos Yo la quiero Yo soy el primero Que la quiere hacer Pero cuando tenga tiempo Porque para mí es mucho más rápido Coger y grabar una partida Y subirla En cuestión de tiempo Que ponerme a hacer una guía Que voy a estar Teniendo que editar Y tal y cual Y os juro que no es por vagancia Sino que A veces es que no me da la vida No tengo tiempo Y digo Tengo que subir vídeo ¿Qué hago? La guía de Horn Que me va a costar hacerla Yo que sé Ocho horas No sé Bueno, por decir un número ¿Vale? Me va a costar hacerla Eh, por decir Cuatro horas Hacer una guía de Horn O cuatro O cinco No sé cuántos voy a tardar Porque un vídeo es coger Grabo Entre veinte y cuarenta minutos Y subir Y hacer la miniatura Y todo eso Pero que es muchísimo menos tiempo Entonces pues Lo acabo haciendo más rápido Me tira Se me tira aquí el amigo Silas con todo Debería de ganarle yo ahora Al tenerme ganar Bueno, no sé No le gano tampoco, eh Bueno, tengo la ulti Ahora sí que le gano Le enfoto contra la pared Ahora ¡Bumba! Tomar por culo Y tengo el stun en nada O sea que Le puedo matar Tengo también Ahí está El press attack ¡Bumba! Sí, ahora sí Me faltaba un solo minion Para subir a nivel seis Yo en ese momento No me he dado cuenta La verdad estaba pendiente Del tradeo Me tendría que haber dado cuenta Porque de estas cosas Me suelo dar cuenta De que Pues de que me falta un minion Para focusear al minion Para subir a nivel seis Pero no me he dado cuenta Se ha muerto finalmente Porque le han matado otros minions He subido a nivel seis Y no he perdido la oportunidad Empotrar contra la pared Hace muchísimo daño Porque para quien no lo sepan La R de NAR Hace daño Si la tiras Y no empotras a nadie Contra la pared O sea, si no le golpeas Al objetivo contra la pared Hace un daño Pero si le golpeas Contra la pared Hace un 50% más de daño ¿Vale? Es bastante, bastante más Y bueno, se nota una barbaridad Sobre todo a niveles bajos Se nota siempre Pero sobre todo a niveles bajos Y en este caso Pues no ha sido la excepción ¡Irelia! ¿Por qué no lo has matado? ¿Por qué no lo has matado? ¿A ser patagón a otro ataque? ¡Dios! Bueno, se están peleando aquí abajo Va también el amigo Silas Yo no tengo teleport O sea que deberían morir Todos mis aliados ¡Vamos, escápate! ¡Uh! ¡Se escapa! ¡Se escapa! No me queda otra El teleport de Silas Pues ha contestado y tal No sé Porque Irelia no ha matado a Serath Porque literalmente Lo tenía en un autoataque Y ha tirado dos autoataques A otro objetivo Me parece O sea que está jugando Un poquito cuestionable Y Irelia que encima Pues se está quejando De el típico Lo vimos ayer con Kaisa El típico Que juega como el orto Pero no es excusa No es motivo suficiente Para callarse la boca Y pues aceptar Que ha jugado mal Y dejar de No sé De meter mierda A sus aliados Porque igual el Jinx Ha hecho algo mal Pero lo que tú has hecho ahí De fallar dos veces El autoataque Cuando tenías un Serath A un golpe de Melee Pues eso ha sido Una negligencia brutal Y nadie te está diciendo a ti ¡Ey, tío! Pues has fallado todo esto No sé qué, no sé cuál Guau, qué malo eres O sea, cállate la boca, ¿no? Y mira tus errores Y aquí tengo un buen tradeo Voy a subir a Meganar Le saco un nivel Exploto la carga de la W con la E Tengo aquí también el press de ataque Le pego con la W Y el stuneo La W de Meganar La de Mini Y bueno, le voy a intentar Contrar contra la pared Pero está un poco lejos Vale, me tiran mi propia ulti Pero ¡ay! Te has acercado demasiado a la pared Te empotro yo Tú no lo has conseguido Y te acabo sacando La segunda kill Yo solito Que la verdad que para ¡Epale! Me viene un gatete Me viene un gatete El gatete se come el boomerang Tengo la E para escapar Se va a meter dentro Pero ¡Adiós! Ya no llegas Ya no llegas Ya, ya vale Ya vale, gatito Ya Pues lo que he hecho yo ahí Ha sido un poco risky Pero también inteligente Porque así Yo os lo digo Si jugara mucho a NAR Os diría Estaba todo calculado All calculated bro This work just as planet Pero no ha sido así La verdad Yo sí que tenía en la cabeza La idea de Me acerco más a la pared Para que él se acerque más a la pared Y así le empotro Pero lo que él ha hecho Es tirarme la ulti ¿Vale? Y me he quedado a un pixel O a dos píxeles De ser yo el empotrado Contra la pared Y creo que en esa situación Él sí que me ganaba el tradeo Se ha quedado Nada de empotrarme Ha venido él A pues a rematarme Joder Lo que acaba de hacer Irelia Y madre mía Lo que acaba de hacer Irelia Venga, let's go Se muere Muy bien Irelia Let's go Muy, muy, muy bien jugado O sea Gran jugador Mejor flamer Venga Y ahora I do not understand How you are this low Venga, vale Que sí Que yo también te quiero Irelia Te acabas de meter bajo la torre Tú sola Has fallado la ulti Te has muerto Y la culpa es de los demás Bien Le voy a hacer aquí Más tradeo a Silas Ahora sí que le puedo Porque bueno Le he matado dos veces Me esquivo las cadenas Además le voy a dar con la pú otra vez Ahí estamos Buen tradeo Aún así Hostia Es que me viene el gatete Hostia es que me viene el gatete Voy a intentar empotrar a Silas Dios Hostias No me esperaba tanto daño de Rengar No me esperaba tantísimo daño de Rengar Ahí igual he pecado de Greedy Ahí he pecado de Greedy Porque me podría haber ido Vale Me podría haber hecho el stun de la W A Rengar Y luego con la ulti Alejarle Porque me faltaban nada Dos o cuatro segundos Para tener la ulti Lo justo para que después del stun Se la tire Y Y he querido intentar matar a Silas Y no me ha salido bien A ver aquí en la botlane Que parte que van a pelear El jungla y la de carry No sé cómo debería salir esto En principio bien Porque también llega Lux Está encarcelado Nautilus Pero no tienen daño suficiente No hacen daño No hacen daño chavales No van a matar a nadie Y bueno Pues ha venido el gatete Y se ha llevado una kill Que ya me ha venido tres veces Por cierto Por cierto Que me ha venido tres veces Y Jarvan No me ha venido ninguna Pero a men de eso Pues la línea bastante bien Si que es cierto Pues eso Que ahí me comí un golpe de torre Tradeando con Silas Y casi pues Casi con ese golpe de torre A pesar de hacerlo perfecto Y Silas fallar sus habilidades Y tal Y acertar todas A pesar de eso O sea Solo por ese golpe de torre Casi salgo perdiendo el tradeo O sea O sea Fijaos lo malo que es NAR Que lo haces todo perfecto Cometes un pequeño error Y ya pierdes el tradeo Y eso con los otros campeones Pues no pasa Por ejemplo Sin ir más lejos Sin ir más lejos Con el antiguo tankens Hacías todo perfecto Y le destrozabas al enemigo O si lo hacías mal A la que el enemigo Diese un paso en falso Eras tú el que le castigaba O sea que Dependiendo del campeón Hay momentos en los que Es más fácil forzar Y momentos en los que Es más difícil NAR desde luego No es de early NAR diría pues Que es de mid Incluso late game Pero En late game aporta Utilidad Y en mid game aporta Utilidad y daño O sea que Diría que es más de mid game Que de late game Le voy a intentar Empotrar aquí contra la pared Pero no Estoy en forma de mega Va a esperar a que se me vaya La forma de mega Tengo aquí al jarvan O sea que Voy a intentar baitearle No sé si me saldrá Le voy a intentar baitear Voy a hacer como que guardeo Como que no sé Dónde está el jungla enemigo Como que estoy jugando tranquilo Y ahora Vale voy a hacer Ahí está Me desposiciono un poco Pero ahí tengo al jarvan Jarvan le da Perfecto Bueno gasta el flash Pero aún así Tiene la ulti jarvan Y le matamos Súper súper easy Vale esto ha sido baitear Porque Yo he hecho como la de que Oh voy a guardear No sé dónde está el jungla Voy a intentar que no me gankeen Y bueno el rengar estaba abajo Y tal Yo no lo sabía tampoco Que estaba el rengar abajo En ese momento Y para baitear chavales Es importante Muy importante Como juguéis psicológicamente Para el enemigo Porque si vais a por él De primeras Pues sabe que le viene un gankeo Pero Quiero tirar aquí el teleport Me debería llevar la torre Pero es que tengo un teleport Muy bonito Con la ulti de meganar Vamos a intentar matar aquí A Nautilus Y bueno no queda nadie más Porque lo han matado también La verdad que solo voy a matar A Nautilus Y esto va a ser un poco sad Llega Serat Debería pillar a Nautilus Y le voy a matar No El escudo bueno lo va Ey El joder El curar de Serat Voy a morir Voy a morir Me lo llevo Vale me lo llevo y voy a morir Me lo llevo y voy Joder que mal Que mal He gastado el teleport Y he gastado el flash Para matar a un triste Nautilus Y Y me he muerto tío La verdad que Pues ha sobrevivido In extremis Nautilus Con el escudo Y luego con el curar de Serat Si no pues Si que creo que Podría haber tenido yo Opciones de sobrevivir Si no hubiese tenido que Pues estar Ah En verdad lo he hecho mal Y la verdad que No estoy orgulloso De mi desempeño Allá abajo La parte buena es que Jarvan ha tirado la torre El solo Me estaba piñado De que fuésemos a tirar la torre Pero ya la tiraba el solo Perfectamente Y creo que podría haberlo hecho mejor Abajo Realmente el TP era bueno La idea era buena La ejecución ha sido un poco mala También hay que decir Pues que pensaba Que iba a estar más fácil De pillar Nautilus En principio Y me he tenido que meter hasta El tribus Hasta la tri hierba De De la botlane Y bueno Eso ha salido mal Tengo aquí al Jarvan Otra vez Y si le pillamos Pues es un free kill Este Silas está jugando muy agresivo Quiere pusear y llevarse la torre Antes del minuto 14 Pero lo siento amigo Llego yo Te ralentizo Y llega Jarvan Y bueno Nos están pasados los dos Buena ulti Buena ulti De nada tirada por parte de Silas Pero no es suficiente Le matamos Sin más dilación Y bueno Ya está tirada la torre O sea que lo único que voy a hacer Aquí es pusear Y listo Vale El Silas Pues estaba un poco gridy A mi también me pasa a veces Que digo Buah Está la torre A nada de vida Antes del minuto 14 Me llevo un montón de oro Si la tiro Bla 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 Y te pones más agresivo De lo que te toca Te viene un ganqueo Y te mueres Y te mueres Miserablemente O sea que bastante cuidado Hay que tener Con las torres Que pues Son muy suculentas Antes del minuto 14 Por todo lo que dan Pero claro Eso el enemigo Pues también lo sabe Y me voy a intentar Hacer aquí el heraldo No sé si lo voy a conseguir Pero debería poder hacerse Si no viene rengar Y aunque venga rengar También pues deberíamos Tener posibilidad De hacernos lob Jarvan Ven aquí Tanquealo un poco bro Aunque venga rengar Yo creo que ganamos Porque tenemos Somos literalmente Tres contra dos Porque cuento con que venga También Iredia En caso de que venga Xeras Vale O sea que este heraldo Pues debería ser nuestro Gracias a que hemos matado a Silas Efectivamente así es Tampoco lo ha impedido nadie No ha venido rengar No ha habido confrontaciones Es un heraldo gratuito Que pues hay que verlo Porque si no lo ves Pues no te lo haces Pero si hay que ver Que el heraldo está gratis O que al menos Pues es momento de forzarlo Porque en caso de que vengan Y lo peleen Pues no te haces el heraldo Pero puede que mates a dos O que se muera uno de tus aliados Y matéis a dos Lo cual también está bien Así que hay que aprovechar Estas cosas Ahora voy a intentar Divear al Buah no 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 porque viene también Silas Y estaba rengar por ahí O sea que era un dos contra tres Vamos a identificar esto Y nos vamos a pirar Iredia que igual la palma La va a palmar Si le da una ulti Y se hace igual la palma No se queda nada Rengar ha tirado la ulti Rengar que debería estar Bastante jodido ahora Con el buen flash De joder que bien lo ha hecho Jarvan Vale pues lo matamos Y podemos hacer más cosas Llega Lux Fallando absolutamente todo Nada más llegar con el flash Ha tirado flash Q Para hacer el auténtico ridículo Vamos a intentar aquí Pokear un poquito Al amigo Silas Le damos con la Q Le damos con las marcas de De NAR Matamos sin más dilación A Serath Que esta vez si que le pilla Lux Con la cárcel Y tenemos el heraldo El heraldo que recién hemos recolectado Este heraldo va a resignificar La segunda torre Tenemos la ulti de meganar Ahora disponible A ver si podemos hacer algo Deberíamos poder hacer algo Voy a tirarme con todo Vamos que te pillo con la W No no le pillo con la W Que si que voy a pillar Esa Nautilus Y se tira también El propio Silas Con la ulti de Jarvan Dios mio no me deja irme No me deja irme No me deja irme Con la ulti de Jarvan Cago en la puta Hemos matado al final También a Nautilus Y el heraldo que pega El segundo cabezazo Vamos a tirar también Torre de inhibidor Dios mio que ruseada Acabamos de meter a la base Gracias a haber visto Que el heraldo estaba gratuito Y bueno gracias también Al error de Rengar De quedarse ahí Y lo bien que lo ha hecho Jarvan Ojo es que lo ha hecho muy bien Jarvan ha tirado el combo De flash bandera Ha visto que no llegaba Porque el Rengar Con la velocidad de movimiento aumentada De su ultimate Se iba a escapar Y ha tirado flash Para seguirle Y hacerle el combo de bandera A pesar de que En principio no estaba en rango O sea que muy bonito Por parte de Jarvan Que además ha visto Que era una oportunidad clave Para luego tirar el heraldo Hemos diveado Hemos matado a Serat Es que hemos hecho todo Ahí hemos hecho Eso es la partida chavales Y este Silas Que bueno pues otra vez Se está confundiendo Le pego con el boomerang Le ralentizo Y ahora pues no va a poder escapar Le iba a matar yo solo Pero no solo con eso Viene también Jarvan Que por cierto Se está haciendo una partidaza A pesar de no haberme gankeado Pues habrá hecho otras cosas En boldly Y tampoco Se tienen por qué gankear infinito Para que Para considerar que se está haciendo Una buena partida Nada más dije antes Pues que Rengar me gankeó muchas veces Y Jarvan ninguna Porque es cierto Que así ha pasado Pero eso para nada Quiere decir que Jarvan Pues no le esté haciendo bien Por no gankear todas las líneas Si tú con un jungla Si tú juegas jungla Y solo gankeas una línea Pero esa línea La matas 15 veces Pues eso está bien O sea bueno 15 veces tampoco Pero si la matas 3, 4 veces Aunque solo gankees esa línea O sea igual el otro jungla Hace lo mismo Y en vez de matar 4 Mata 6 veces La misma línea Y habrá Y habrá hecho más impacto que tú Pero no quiere decir Que tú lo hayas jugado mal Si logras objetivos O sea si logras Sacar ventaja Para uno de tus aliados Uno de tus aliados Como puede ser en este caso La línea de De Jinx y Deluxe Que es bastante importante Sobre todo porque Jinx Es una ultra carry Pues está bastante bien Y voy a llegar aquí Haciendo todo el flanqueo Estos enemigos No se esperan que yo llegue por aquí Les voy a meter la ulti a los dos Pues se la meto solo a Serath Pero vamos Lo matamos sin más dilación Y también vamos a matar a Silas Que no está teniendo la mejor De sus partidas Silas es lo que gasta el flash Pero debería morir igualmente Porque Jarvan le va a perseguir Hasta la inmundicia Fallo yo la Q El Jarvan falla Como de bandera Da igual Le matamos de todas formas Y nos hacemos simultáneamente El dragón de infierno Porque Irelia Se lo está haciendo ella sola Y mientras tanto Los super minions Están puseando en medio Y tirando las torres del nexo Y mientras tanto vosotros Vais a darle a suscribiros A este canal Y os vais a dejar un like Chavales Suscribíos si no lo estáis Joder Que no cuesta nada Y a mi me hacéis muy muy feliz Somos casi 1500 suscriptores Yo la verdad que pues Tengo ahora mismo Una relación de amor-odio Con el desempeño del canal Por un lado Estamos creciendo a buen ritmo Y eso me gusta Pero por otro lado Soy ambicioso Y quiero más Y la verdad que me haría Muy muy feliz Que crecísemos amor-odio Pero esperad un momento Por aquí Porque viene Renga Le vamos a quitar el escudo Ante hechizos con la E Y le vamos a estampar con la ulti Bueno está muerto Está muertísimo Salto Le quito el escudo Ante hechizos con la E Le estampo con la ulti Luego la W Una cadena de CC infinita Y a tomar por culo Dos cosas El sobre el canal Que eso Que os suscribáis Que dejéis los vídeos De principio a fin Que al final Es lo que más importa Incluso más que os suscribáis Que es algo que está muy bien Además es muy sencillo Es darle un click Pero más que que os suscribáis Lo que realmente importa Es la retención De los vídeos Y en este caso Pues muchísimas gracias A todos los que dejéis Los vídeos De principio a fin Me hacéis muy muy feliz Porque es eso Lo que está realmente Traiendo nueva gente al canal Y haciendo que Youtube Me recomiende Y otra cosa Que iba a decir ahí Es que Se me antoja Muy similar Nar a Sion En una cosa Y vais a decir Pero que cojones Jin Que coño Que dices Que como que se parece Nar a Sion Y son dos campeones Totalmente diferentes Y os diré Si Pero tienen una cosa Que es muy parecida Y es que Cuando das con la ulti De Sion Normalmente La Q Que viene después de Sion Es totalmente gratis Y por tanto Haces dos stuns En área Consecutivos Y con Nar es lo mismo Voy a dejar aquí Que se caiga la torre Porque literalmente Bueno ahora Es porque he dejado caer la torre Voy a acabar esto Que estaba diciendo Y es que Nar hace lo mismo Cuando das con la ulti Luego das con la W Y son dos stuns consecutivos Hay muy pocos Campeones en el juego Que tengan dos stuns En área Es muy raro Realmente O sea Es que ahora mismo No se me ocurre Ningún otro campeón Aparte de Sion Ni de Nar Seguro que hay alguno más Stunts Hablo de stuns No de CCs De knockups Ni otra cosa Stunts en área Vale Esperad un momento Porque aquí se me tira Si las contó Vale Nada Digo Debería ganarle En uno contra uno Pero es que también está el gatete Me he confiado Porque veía a Jarvan cerca Y bueno No era el caso Y se me están acumulando Los temas por decir Vale A ver que pasa por aquí Es que no puedo dejar De comentar la jugada Porque está Rengar Invisible Y no se si se va a tirar Encima de Jinx O de Jarvan Vale Puede que se tire encima De Jinx Porque la está viendo Hostia es que manco Va a morir Buah Lo va a atacar con la ulti Overkill Que innecesario overkill Buah Se ha tirado Encima de Jinx Cuando Jinx pues tenía La ristra esa De cadenas Anda si va Vamos al varón chavales Jinx tenía La ristra de cadenas esa De cadenas no De trampas Perdón Y claro Las trampas esas Te paran en seco O sea que se ha tirado Rengar Pensando que le iba A reventar a Jinx Y bueno Se ha quedado ahí parado Como un pipiolo Y Jinx pues lo ha Reventado a él Nos vamos a hacer aquí El varón de gratis Y temas Que quiero zanjar El tema de que pues eso Que NAR se parece Bastante asión en eso Porque creo que no hay Más campeones en el juego Es que bueno Decídmelo en los comentarios Porque ahora mismo No se me ocurre Ningún otro campeón en el juego Que tenga dos stuns En área Es que creo que no hay Ninguno más Y es que es eso Das con la ulti Y luego das con la w Y es totalmente gratis Dar con la w Si has dado primero Con la ulti O viceversa Si das con la w Pues también Luego es gratis la ulti Y con Sion Es lo mismo la verdad Está curiosa la cosa Y bueno La otra cosa que os quería decir Es que a partir de nivel 11 Chicos Podéis tirar la ulti Para farmear Si no la vais a usar Para otra cosa ¿Vale? Si no estáis peleando O no hay nadie Enemigo o tal La podéis tirar para farmear Porque la siguiente vez Que os vayáis a convertir En meganar Si sois nivel 11 Probablemente ya tengáis La cuchilla negra Ya tenéis el 20% De reducción de cooldown Y más con las runas Que tenéis Pues un cooldown adicional Ya veis que yo tengo Un 27 ahora mismo A ver un momento A ver un momento por aquí Es que se está liando Nah vámonos Nos vamos tranquilamente Vale Y es eso Que si os vais a convertir En mini En breves Y no habéis usado la ulti Y sois más de nivel 11 Tenéis la ulti a nivel 2 Tenéis la cuchilla negra Que os da reducción de cooldown ¡Hostia! El gatito El gatito que se me tira Le ralentizo con el mazo helado Pero bueno Se va a escapar con la piña Me ha hecho bastante daño Le voy a stunear aquí Bueno stunear Le voy a ralentizar con la Q Creo que no le he dado finalmente Pero en cualquier caso Se ha tirado la ulti Para escapar Va a ir a por Jinx y a por Lux Que están un poco perdidas Jarvan que se muere Esto no es bueno para nosotros Jarvan que está 100% muerto Y ahora no debería entrar Fio Irelia Irelia no entres Bueno Irelia que es imbécil Y se mete para absolutamente nada Se muere sin más dilación Tengo yo la ulti Tengo el meganar Pero estamos aquí En desventaja numérica Voy a empotrar a Saya Contra la pared Le hago un poco de daño Pero no es suficiente Voy a tirarlo No le doy Vale no le doy Y me muero Y me muero por ser Y no No La perdemos Ay dios Que la perdemos A ver Cosas que han pasado aquí mal Jarvan se ha muerto Vale no pasa nada Jarvan se ha muerto Luego Irelia se ha tirado Uno contra todos Y se ha muerto Pues como está haciendo Toda la partida Es que Es un psicópata tío El que juega Irelia Es un psicópata Está todo el rato Yendo para adelante Peleando 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 Le da igual Si está uno contra cuatro O cuatro contra uno Está todo el rato peleando No debería haber escrito esto Porque no me gusta flamear No me gusta escribir En el chat Cosas que no aportan nada Y acabo de hacerlo Pero lo siento Buah Jarvan Jarvan te hago un hijo tío Jarvan es mi puto padre Vale gracias Jarvan Por salvar esta puta partida Porque madre mía Jugamos con un campeón menos Jugamos con un jugador menos Y es eso Que Que no No debería haber escrito eso Y Y zanjando el tema de esto Cuando tiráis la ulti A nivel once Y Tenéis la cuchilla negra La siguiente vez Que os transformáis En meganar Bueno Irelia peleando Aquí como siempre Y se ha muerto Jinx La siguiente vez que os transformáis En meganar La vais a volver a tener O sea que tirad Aunque sea para farmear Vale Rengar que se va a escapar por aquí Jinx que ha muerto Bill y miserablemente Interna hacerse el rojo Rengar que lo ha visto bien Que Jinx se iba a hacer El rojo Y pues la ha deleteado La ha deleteado Sin necesidad de la ulti Simplemente esperando en el arbusto Esto es una cosa Pues que Si jugáis asesinos Lo podéis hacer bastante Que es timear El rojo del enemigo Saber que el AD carry enemigo Se va a ir a hacer El rojo Pues cuando esté Up Cuando pues haya tenido Un momento para hacérselo Y lo esperáis ahí Y lo matáis normalmente Y luego pues si sois asesinos Ay dios mío Se me ha quedado el El gron para nada de vida Bueno Si sois asesinos Y la matáis O lo matáis rápido Al AD carry enemigo Normalmente luego tenéis Lo suficiente de movilidad Como para huir En este caso Rengar pues tiene la ulti Eso es algo pues Que suelen hacer bastante Y Jinx debería tener cuidado De no ir sola Porque si va sola otra vez Pues otra vez La van a volver a matar O sea que hay que tener Mucho cuidado Cuando sois AD carry Y tenéis un Asesino enemigo Que os puede hacer estas cosas Aunque el enemigo vaya muy mal Solo por el hecho De ser un asesino Y ir full daño Si os pilla de imprevisto Y estáis solos Y sois AD carry Os va a deletear ¿Vale? Aunque le sacáis 5000 de oro Da igual Os va a deletear O sea que mucho cuidado con eso Y nada Aquí Jinx Que está haciendo de frontline No me gusta mucho Que Jinx haga de frontline Poner las trampitas Para cubrirse De quitar el ward Está bien No me gusta que Jinx Está ahí tan expuesta Y Irelia Que ni siquiera está en la partida Porque Irelia está jugando Irelia está jugando Su propia partida Irelia está jugando En plan Buffalo Soldier In the war of america Todos son enemigos Y le da igual Si son aliados O lo contrario Y bueno Pues va a jugar A su puto rollo Y si perdemos Va a ser nuestra culpa No la suya Pero en cualquier caso Pues tenemos que ganar Esta partida Aunque tengamos a Irelia Que pues está en medio Y me da que se va a tirar En cualquier momento Hacia adelante Como un psicópata Pues esperad Igual el psicópata soy yo Porque tengo el meganar Y me gustaría tirarlo Vale Le pego aquí a todo el mundo Con el meganar Perfecto Le doy a dos objetivos Vamos a matar a Irelia Instantáneamente De Irelia que está muerto Yo también Y... Hostia también muerto Vale Esto no ha sido realmente Bueno por mi parte A pesar de haber empotrado A dos contra la pared He hecho mal el combo Y bueno Ahora os voy a explicar una cosa Mi equipo pues que resuelve bien La situación Solo se han muerto Jinx Aparte de mi Hemos matado también a Nautilus Ya sea ya Y queda la cosa más o menos Bien y favorable Para nuestro equipo Igual Mirad Os voy a explicar una cosa Wow Dios que daño le da No le da Ah que lástima Le tendría que haber Joder que malo che Irelia Ahí La ha intentado hacer Irelia Se me están acumulando los temas Me va a explotar la cabeza Vale Lo que ha intentado hacer Irelia Ahí era meterle el stun Y no hacía falta Irelia con la Tiamat activada Y con la Q Ya lo mataba Solo tenía que hacer Q Minion Q activada con el Tiamat A Serat Y lo mataba Aunque gastase el flash El propio Serat Y otra cosa que os quería decir Es que ha hecho mal el combo Yo ahí porque he tirado la E Y en vez de tirar la E En mitad del salto La he tirado Al acabar el salto La podría haber tirado En mitad del salto Y hubiese pillado A tres objetivos creo O a dos objetivos Da igual Pero mucho más rápido Y mucho más eficiente Que tirar el doble salto Y luego tirar la ulti Mucho más sorpresivo Digamos Mucho más repentino Da menos tiempo de reacción Al enemigo De hecho Silas me robó la ulti Y me la tiró Y eso pues le dio tiempo al enemigo Y básicamente me morí por eso O sea que mal hecho mecánicamente Por mi parte Van a matar a Silas Porque pues el enemigo También está jugando su propia partida Silas está jugando muy mal Me estoy quejando bastante de Irelia Pero realmente es que Silas Es igual o peor O sea que Cada uno tiene su lo suyo ¿No? Nosotros tenemos a Irelia Pues ellos tienen a Silas Deberíamos hacernos el varón Ahora que justo va a salir Tenemos dos inhibidores tirados Debería ser 100% gratis Para nosotros Y nada La idea de esa teamfight mía No estaba mal La ejecución ha sido un poco mala Y me he muerto bastante rápido Me estoy haciendo Bueno espérate un momento Porque está Rengar con la ulti Que va a intentar robar el varón Por favor que no nos lo robe Yo ya no tengo meganar Yo ya no tengo meganar Yo ya no tengo meganar Y no quiero que nos lo robe Vale Vamos a resetear el varón Porque La verdad queda bastante midecito Que nos lo robe Rengar Porque debería ser game changer Para ellos Está yendo Silas arriba ¿Vale? Silas con Telepon arriba Si le hacemos el colapso Le matamos instantáneamente Antes de que lleguen los enemigos Y debería ser 100% gratis Para nosotros Deberías morir rápidamente Ahí estás Muerto Estamos haciendo bastante tiempo Con el Zonja Deberían llegar los enemigos Pero bueno Aún así da igual Porque ya estamos en un 4 contra 4 Jinx que acaba de ser instantáneamente De la ulti Pero wow Muere instantáneo también Hace mucho daño Saya hace mucho mucho daño He tirado la ulti Lo más rápido que he podido Me transforma de meganar He ganado vida Y aún así me he muerto Aquí Lux Que bueno Intenta ser la heroína Que nadie necesita Jarvan que hace muy bien El combo de banderas De hecho Jarvan que está haciendo Una partida increíble Vamos Jarvan No puedes Wow Lo mata con el rojo Lo mata con el rojo Y resucita con el ángel guardián Eh Lux que ha tirado la Q Un poco paupérrima Ah Bueno Paupérrima no En verdad la Q de Lux No era mala Pero Jinx O sea Jinx Eh Saya tenía la ulti Y por tanto la ha esquivado Jarvan que sí que ha tirado mal El combo de banderas Pero la ha rectificado Por tercera vez en esta partida Con el flash Le ha dado Y se ha quedado a nada 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 de vida Le ha dado el último autoataque Y la ha matado con el rojo Que por cierto el rojo Pues que apenas hace daño Ya a este nivel Creo que hace 23 de daño por segundo Lo cual es bajísimo Y la ha matado con eso Ha resucitado Y bueno Pues ahora se está haciendo el varón Y vamos a matar aquí Sin más dilación a A Nautilus Nautilus que se va a salvar Buf Nautilus que se va a salvar Pero not in my watch Nautilus que no debería sobrevivir Vale Un cohetazo de Jinx Que no iba nada mal encaminado Porque iba a dar a A Nautilus Pero sin embargo Pues lo mata Antes En este caso Nautilus que se ha confundido Y bueno Vamos a hacernos aquí el varón Y joder Han matado a Jinx otra vez Han matado a Jinx otra vez Que quería deciros una cosa Sobre la build Pero es que no podemos No podemos parar de pelear Jinx que se ha vuelto a morir Por tercera vez consecutiva Contra Rengar Jinx Hazte un Guardian Angel Hazte un Zonja Yo que sé Hazte algo Porque te están deleiteando El Rengar que no debería ser capaz Aquí de saltar a Lux Porque Pues estoy yo de guardaespaldas Y nada Otra vez que ha muerto Jinx A manos de Rengar La verdad que Rengar Lo está haciendo bien en este respecto Un poco cuestionable toda la partida Pero bueno Ahora se está un poco redimiendo Y Jinx lo que tendría que hacer Es juntarse a nosotros Y bueno Desde luego la build Cambiarla No te puedes hacer un Guardian Angel Y con el Guardian Angel Eso ya no te pasa más Porque si se te tira Te mata Pero resucitas Y luego lo matas tú O lo mata el equipo O sea es decir Con el Guardian Angel Es Game Changer Y no se lo está haciendo La verdad Así que Bueno Sobre la build Deciros Me estoy haciendo últimamente El Witch En el final del Ingenio Pero no me hace mucha gracia Con NAR La verdad Igual lo abandono Y me hago una gárgola Mejor eh O sea No sé si es porque Yo no estoy acostumbrado A jugar estos ítems Pues más de daño Más de ofensivos Que no debería ser No debería ser el problema Pero sí que noto Que me falta tanqueo ¿Vale? Sí que noto que me falta aguante Yo que estoy acostumbrado Pues a aguantar bastante Incluso con Darius Me hago la gárgola Igual debería hacerme también La gárgola Con Nari Más en esta partida Que me están deleiteando Irelia que se ha muerto Pues por séptima vez Ella sola En esta partida Yabran que también se muere Debería más matar al Al pibe este No gasto la ulti Porque no hace falta Aunque la podría haber gastado Porque pues la siguiente vez Que sea me ganar La volvería a tener Matamos a Rengas Muere también Jarvan Nadie se puede hacer El varón Eh Lux que tira la ulti Para cortar el Rical a Xerath Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí Aunque se ha recortado Los Ricals Para que no puedan volver a base Y no puedan defender Esas super oleadas Le corto también el El Rical a Xerath Eh No es cuestión de pelear Es cuestión de cortar Ricals ¿Vale? Esto es muy importante ahora mismo Si cortamos Ricals Probablemente nos podamos hacer el varón Gracias a que se les van a comer A los niños Sin embargo también matamos aquí Al amigo Silas Que estaba otra vez desposicionado Ellos tenían que volver a base Si o si Porque se les estaba cayendo A pedazos por el tema De los dos inhibidores Y ahora gracias a esto Que hemos hecho de cortar Ricals Podemos hacernos Totalmente gratis el varón Aunque no esté Jarvan ¿Vale? O sea da igual Porque nos lo podemos hacer gratis Voy a tirar directamente La ulti al varón Porque aunque le haga 72 de daño Da igual Porque la voy a tener En cuanto me vuelva A transformar en Meganar Eh Si Jinx no deja de pegarle al varón Deberíamos hacerlo Antes de que puedan llegar los enemigos ¿Vale? Esto es gratis Aunque pues eso No estaba Jarvan Pero tampoco estaba Rengor No había amenaza de robo De... Por parte del jungla enemigo Y eh Pues nada Me voy a hacer la gargola Sin más dilación Porque me noto que me están Deleteando en las teamfights Y eso a mi no me gusta nada Sobre todo cuando llevo tanques Cuando llevo tanques No me gusta que me deleteen Llamadme loco Pero si me estoy haciendo Ítems defensivos Es para que no me deleteen ¿No? O sea me sabe muy mal Morir tan rápido Como una de carry Cuando estoy full 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 defensivo Bueno en este caso No estoy full defensivo Pero bueno Que eso Que llevo un campeón Que es defensivo Nar que tiene unas características De tanque brutales Cuando se transforma en Meganar A partir pues eso Del nivel 11 y tal Gana un montón de vida Un montón de resistencia Un montón de armadura También gana regeneración de vida O sea Se transforma en un tanque Nar es un tanque ¿Vale? Meganar es un tanque Y nada Pues me voy a hacer aquí La gárgola Y hacer hincapié En esto Cortar los ricals No pelear Solo cortar los ricals Cuando están dos Individores tirados O tres O uno Y se les están colapsando Todos los minions en la base Es crucial Sobre todo pues con campeones Que tienen mucho rango Como Nar con la Q Que puede cortar ricals a distancia De una forma bastante segura No quieres pelear Porque la pelea la pierdes Porque era un Dos contra tres Pero con cortar los ricals Ya te vale Para ganar la suficiente presión Como para hacerse el varón luego Vale tengo el flash Tengo Meganar A ver si pillo a Saiya Voy a intentar pillar a Saiya Vale pillo a Saiya También pillo a Nautilus El doble stuneo Dos veces No Hemos ganado Hemos ganado la partida aquí Con esto que acabo de hacer Acabamos de ganar la partida By far eh Ya está Hemos ganado Vale Pues flash Stun